Hola, soy Estrella López-Sheriz, de Madrid, soy judoka del equipo nacional y compito en la categoría de menos de 52 kilos. Yo me llamo Carla y vengo de Cataluña, concretamente de un pueblo que se llama Moyá, y estoy compitiendo en la categoría de menos de 57 kilos. El judo no solo es las horas de entrenamiento que hacemos, el judo se tiene que preparar antes y después, y la rutina que tenemos a diario, todo lo que hacemos lo hacemos pensando en el entrenamiento que vendrá a posterior. Para clasificarse a las olimpiadas hay que estar entre los 18 primeros del mundo, para ello hay que competir internacionalmente. You're here and you came to enjoy a winning game. All I've come to do is play hard, show you all my moves and know-hows. I'm no joke people, I've got games. Come on and watch me cause I'm a winner. You come to see me play and win. Para mí el judo es un deporte que te da muchísima confianza, te da seguridad. Llegó a un punto en el que la competición me motivó tanto que la he convertido en parte de mi vida. Nuestro sueño es ir a unos Juegos Olímpicos. Entre nosotros nos decimos que somos un tándem. A veces una está mejor, la otra está peor. Intentamos tirar siempre la una de la otra, muy unidas. Y los éxitos de una son los éxitos de la otra. En nuestra trayectoria deportiva sumamos 15 medallas nacionales, siendo ambas campeones de España absoluto. Contamos con un amplio palmarés internacional, con medallas en las competiciones puntuables del ranking mundial. Destacando un bronzo europeo en el año 2020. Si Fitocolt nos pudiera ayudar, utilizaríamos este premio para asistir a un campo de entrenamiento en Europa juntas. ¿Nos echas una mano? ¿Nos donas un cop de ma? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!